que seguimos aquí, que estamos deseando seguir contando cosas que pasan en Almería y cosas que van a pasar. De momento nos quedamos con una iniciativa, una campaña muy interesante, que tiene que ver con los más peques de la casa, de las casas de Almería y de las casas de otros lugares. Ahora hablaremos de eso, porque quiero presentaros a Luis Cara y Jesús Vicente Alcaraz. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos a los miembros de la Armandad de Guardia Civil, auxiliaries de Almería y amigos del programa, que en este caso, como decía, venís a hablar de una campaña solidaria muy especial que tiene por objeto hacer más felices a los niños. Sí, bueno, ya hace un año tuvimos la iniciativa de repartir 10.000 juguetes por la provincia, con el eslogan de los Reyes Magos y Vicente Verde, y este año nos comentaron de, en vez de repartir por la Almería, con la cuestión de que La Palma, pues todos sabemos las clases que están pasando, la situación que tienen allí, y la situación que tienen, de hacer un puesto para La Palma. Eso movió a fin a Sporti, Sporti es una asociación que reúne a distintas asociaciones policiales, entre ellos la nuestra, pues la Armandad de Auxiliares, entre AJPN, que son jubilados de Corpo Nacional de Policía, y entre Arraje, que son jubilados de la Guardia Civil, o sea, la policía se ha volcado, digamos, a los cuerpos policiales con La Palma. El material que se está recogiendo es de primera necesidad, de primer auxilio, y aparte también muñecos y juguetes, claro, para los niños. En Almería, ya sabemos que Almería es solidaria, eso no tiene nunca de duda, bueno, pues se va a enviar el 75% del material que se recoja, se va a ir destinado a La Palma, tanto como muñecos, juguetes, primer auxilio, primera necesidad, y el 25% se queda para organizaciones que también tienen su necesidad aquí en la provincia. Ajá, qué bien. Bueno, ¿y cómo podemos colaborar con esta campaña? Pues esto hasta el día 14, 15, si no recuerdo mal, a través de lo AMPA, la Asociación de Madrid para el 1, los colegios se pueden donar, no tienen que ser juguetes nuevos, pueden ser juguetes de segunda mano que estén bien, que se puedan usar, que lo puedan disfrutar los niños, y material de primer auxilio, de primera necesidad, que nosotros nos encargaremos posteriormente de recoger y enviarlo al destino donde lo vamos a juntar todo, pues para mandarlo a La Palma. Esto se va a mandar a RECAR, RECAR es un municipio de Toledo, que es, digamos, donde se le cogen todos los juguetes y materiales que se van a mandar. O sea, y el centro logístico, el cuartel general. Exactamente, exactamente. El que lo está llevando es Protección Civil de RECAR, concretamente. Entonces, de RECAR va a Cádiz, y de Cádiz puedes comer el barco para La Palma. Hay que destacar que sería injusto no mencionar a FAPACE y a los AMPA porque abrió con FAPACE y se volcó con nosotros. Y a la asociación ONARA, y se arrequen a su cabeza, que sin ello no sería posible. Porque lo que han hecho es coger, estos FAPACE mandó un correo electrónico a todos los AMPA, todos los que nos están llamando AMPA porque quieren colaborar, y luego, pues, una asociación, como bien dice Luis, que es OANA Solidaria, y se arrequen a el frente. Esta misma tarde está con ella recogiendo juguetes en distintos puntos del poniente almeriense para esta iniciativa. Qué alegría tener esa respuesta de inmediato, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. De hecho, quedan días, o sea, el que quiera colaborar puede a través de la AMPA hacer la donación. Cualquier cosa es bienvenida. Tanto para La Palma como para elmeria, ¿no? Y si una vez que pasa esa fecha alguien dice, oye, que es que es Navidad, que no lo puedo dejar en el AMPA, ¿hay alguna manera de hacerlo llegar? Es complicado, ¿no? A La Palma no. A La Palma no porque aquí se ha contado con muchas personas solidarias donde el transporte no nos lo cobran. Porque si nos cobran el transporte, vale más transporte que lo que mandamos. Entonces, bueno, pues ha habido que hablar con transportistas para que desde toda España lo lleven a RECA y hablar con la naviera para que no nos cojure el contenedor de... O sea, aquí colaboran todo el mundo. Sí, sí, yo siempre he dicho que España es un país solidario. Ya no hablamos de la miría, que evidentemente lo es. España es un país solidario y se ha volcado toda España con La Palma. Y en el caso nuestro, hasta los transportistas llamándonos, oye, que nos cobramos, oye, ¿qué os hace falta? Los contenedores, que son carísimos ahora con el tema este... Y más en esta fecha, en Navidad. En Navidad, en Navidad, no nos cobran el... Sea un contenedor, o sea, en todo. Está igual. Lo que llevemos, no nos lo cobran. Así que todo el mundo, este fin de semana, recopilar esos juguetes, podéis ir a comprarlos o directamente echaros un vistazo a lo que tenéis en casa, pues que ya no sirve, pues porque los niños han servido... Sí, los materiales de primera necesidad. Incluso, a modo de anécdota, escobas, porque... Escobas, claro. Material de limpieza, que me parece una tontería, pero no es una tontería. Es cierto. No es tontería, es que, puede ser en televisión, las de toneladas o miles de toneladas de ceniza de que están cayendo allí, por tomar el volcán. ¿Qué pasa? Que no hay, en las tiendas no hay ni escobas ni recogedores, ni palas. Claro, palas, entre Filomena y esto, o sea, acaban la producción de palas. Sí, sí. Me comentaba el compañero de Extremadura de que manda una partida de palas. En fin, te apare toda la vida. Sí, claro, pero que allí son muy necesarias ahora mismo, efectivamente. Sí. Qué bien, bueno, pues de todo eso podemos hacer recombinación en casa y el lunes, que los niños van al cole, los llevamos con la mochila y con todo este material para entregarlo a la AMPA y que la AMPA pueda, a su vez, entregarlo a ese contenedor que va a viajar por toda España hasta llegar a La Palma a mano de esas familias que lo necesitan. Y luego, olvidar que el 25% se queda aquí en nuestra provincia para la necesidad de organizaciones. Claro que aquí, palas, palas, los que dicen palas no hacen falta. Las palas iban para allá. Pero los juguetes y material de, como bien decía, de primera necesidad, pues lamentablemente hay lugares donde también son necesarios en la misma provincia de Almería, con lo cual podemos seguir colaborando. Exacto. Qué bien. El año pasado creo que hicisteis una gala en el Apolo, creo recordar, donde entregasteis, hicisteis visible esa entrega, ¿no? Sí. ¿Este año vas a hacer lo mismo? No, no porque, bueno, se ha decidido volcarnos con La Palma. Ajá. Es decir, este año sí va a hacer. O sea, sí va a hacer la segunda edición de los Reyes Magos y Vistende Verde con los 10.000 juguetes. Lo que pasa es que entendemos que La Palma necesita del apoyo de toda España, de la solidaridad de toda España y ya hemos cambiado de zona. Y los recursos que iban a ser destinados a hacer el acto, pues se destinan... Pues se han mandado para allá. Se han mandado para allá. No, pero está bien pensado. Sí, pero de todas formas, como bueno armerienses, nos dolió el corazón y dejamos un 25% para nuestra tierra. Qué bien, qué bien. Recordemos, hasta el día 15 tenéis para llevar a Lampa vuestra solidaridad, ¿no? Hasta el día 15, ¿lo he dicho bien? 15, 16, no pasa nada. 16. Incluso 17, a lo mejor por la mañana, muy temprano, la mañana puede llevar. Sí. No, no pongamos quequilloso. Entonces, quiere decir que tenéis un pequeño margen más para llevar esa solidaridad vuestra en forma de juguete, en forma de pala, de escoba o de material de limpieza o de aseo personal. En fin, todo eso nos vale porque hay familias, muchas familias, lamentablemente, en Lampa que lo necesitan. Oye, qué bien. ¿Y la Navidad cómo se presenta? La hermandad. Bien. Estamos probados en mente de cara al año que viene. Tenía alguno potente, ¿eh? Sí, tenemos alguno potente. Lo tenemos cociéndose todavía. La semana que viene pues repartimos verduras entre gente necesitada. El lunes, ¿no? Sí, el lunes damos alimentos a personas necesitadas. Hortaliza. Coméntanos de Corzán. Y gracias también al grupo Corzán de Única cede a un colegio en San Agustín materiales para que puedan los niños hacer sus huertos. Ajá, un huerto ecológico. Para que vean cómo crecen las plantas, los alimentos, que se comen, etcétera. Ah, qué bien. Y bueno, ahí estamos, haciendo cosillas. Qué bien. Que vamos informándote. Os falta vestirlo de Papá Noel, ¿eh? Como sigáis así. Pues, lo hemos pensado. Yo no, este tiene más canas que yo. Pero me da los pelos. Bueno, eso, hay pelucas y hay barbas postizas. Pues, te pillamos la idea. No quiero decir eso, no quiero decir eso. Me refiero, para echar una mano a un Banuel, de verdad. Sí. Claro que sí. Pues, gracias a los dos por haber venido y por haberlo contado. A ti. A ti por recibirnos. Ya nos contaréis cómo sale todo. Muchas gracias. Gracias. Y cómo salen de Almería cinco contenedores, cinco camiones, cinco trailers hacia Toledo para unirse a esa gran campaña a nivel nacional.